Para Raulito Sánchez Para Raulito ¡Oyeme Pascual, amarrame la vaca! ¡Oyeme Pascual, amarrame la vaca! ¡Oyeme Pascual, es que se va para el surrán! ¡Oyeme Pascual, se la llevan los moleros! ¡Oy, uy, uy mamá! Paquito Bautista Para ti, compadre, buena más Para Paquito Bautista Oye, Pascual, amárrame la vaca Oye, Pascual, amárrame la vaca Oye, Pascual, amárrame la vaca Oye, Pascual, cueste mamá no es normal Oye, Pascual, se la llevan los boleros Oye, Pascual, se la llevan los boleros Oye, Pascual, se la llevan los boleros Y en el tambor Oye, Pascual, se la llevan los boleros Que, 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 salud ¡Sabor! ¡Sabor! Cumbia. Acorazado. Por una negra Ron y Velas, por una negra Ron y Velas, ¡que se levante la bollera! ¡Que se levante la bollera! Con una negra Roniveras, con una negra Roniveras Que se levante la pollera, que se levante la pollera ¿Quién es? ¡Alejandro Kip! ¡Yoye más tambor! ¡Yoye más tambor! Grupo, grupo acorazados ¡Bailando cumbia se amanece! ¡Bailando cumbia se amanece! Con una negra Roniveras, con una negra Roniveras Que se levante la pollera, que se levante la pollera Para llevarla donde quieras, para llevarla donde quieras ¡Cumbia! ¡Oy! 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 ¡Rablito Sánchez! ¡Vija! ¡Para los vijos! Con una negra Roniveras, con una negra Roniveras Que se levante la pollera, que se levante la pollera Con una negra Roniveras, con una negra Roniveras Que se levante la pollera, que se levante la pollera ¡Oy! ¡Sabor de cumbia! ¡Sabor de cumbia!